En Costa Rica se llevó a cabo Expo Feria Turística San José 2018, un evento que sirvió como vitrina para presentar los atractivos turísticos, gastronómicos y culturales de la capital. Queremos vincular a la ciudad de San José con el Centro Nacional de Congresos y Convenciones. Queremos realmente aprovechar lo que va a significar eso en términos de atracción de turismo a Costa Rica para lograr que más turistas visiten San José o para aumentar el promedio de estadía en nuestra ciudad capital. Entonces, pues estamos aquí dando a conocer cuáles son las ventajas comparativas, muchas por cierto, que tiene nuestra ciudad capital para esos miles y miles de turistas que a partir del momento que se inauguró el Centro de Convenciones van a visitar nuestro país y van a visitar nuestra ciudad capital. La idea de nosotros es unir esfuerzos para promocionar a la ciudad capital como un destino turístico y un tema muy importante, el Centro de Convenciones. Con la apertura de este nuevo Centro de Convenciones, pues nos dimos a la tarea de organizar la primera Expoferia Turística San José 2018 con el tema del Centro de Convenciones. Básicamente para enseñarle al sector turístico, a los hoteleros, a algunos prestadores de servicios, cuál es la importancia de tener un Centro de Convenciones. Aunque no esté en San José, eso va a... La iniciativa del encuentro la tomó la Municipalidad de San José para hacer que vaya de la mano el negocio del Centro de Convenciones con el desarrollo de la ciudad capital. La oferta que se tiene a nivel de San José en temas gastronómicos y en temas culturales, cuando decimos que en esta capital hay al menos 200 eventos culturales al mes, estamos hablando de un enorme potencial para que los eventos que se desarrollan en el Centro de Convenciones o en otras empresas de hospedaje que también tienen salas de reuniones puedan combinarse con tours a la capital. Hay dos tipos de negocios. Hay negocios que permiten que el participante pueda venirse tres o cuatro días antes o se quede tres o cuatro días después y sí pueda ir a hacer turismo a las zonas rurales o más alejadas del país. Pero hay otros que sí vienen muy en carrera y vuelan hoy y mañana están en el evento y terminan el evento y se van. Para ellos hay que hacer itinerarios de menos de un día que les permita conocer algo del país. Y lo más sencillo, por la cuestión de cercanía y por la amplia oferta que se tiene, es en la capital. Entonces hay cuestiones naturales que se dan en el negocio que harán que San José sea directamente beneficiado como capital por la actividad del negocio de centro, del negocio general de convenciones y reuniones. Entonces... El turismo de reuniones es el nuevo nicho de mercado al que apunta Costa Rica y para eso ahora cuenta con excelentes instalaciones hoteleras que brindan diferentes opciones no solo de alojamiento, sino para albergar talleres, conferencias y exposiciones sumados al centro de convenciones con el cual se promueve el país como centro internacional para el turismo de reuniones. Debemos promover y desarrollar aún más este segmento que es altamente competitivo, valga decir que los participantes en reuniones tienen una estadía promedio de solamente entre tres y medio y cinco días, pero con un poder adquisitivo entre tres y cuatro veces mayor que el del turista tradicional y que gastan en promedio en América Latina 430 dólares estadounidenses por día. En este segmento también deseamos que Costa Rica brille tanto como lo hace ya en el turismo de ocio. Es una ardua tarea en la que todos debemos colaborar para atraer mentes brillantes a nuestro país que llegan a intercambiar ideas y que podrán disfrutar al mismo tiempo del excelente producto turístico que ofrecemos. Estamos comprometidos con la sostenibilidad turística y consideramos esencial como nuestra marca país propiciar siempre la celebración de reuniones verdes. De ninguna manera. El centro de convenciones ofrece realmente unas facilidades que son específicamente solo para eventos, para congresos. No tiene, como tiene un hotel y como lo dice el gerente general del centro de convenciones, no tiene habitaciones, no tiene spa, no tiene restaurantes. Las mujeres del sector turismo en Costa Rica también participaron en la actividad y ven como muy positiva la iniciativa de la municipalidad que busca promover a la capital de Costa Rica. Me parece que muy bien, muy buena iniciativa que la municipalidad está haciendo para posicionar el centro de San José en materia de congresos y convenciones y haciendo un enlace con lo que es el centro de convenciones de Costa Rica, con el aeropuerto y motivando que la gente utilice los servicios del centro de la ciudad. Es una competencia que en todas las partes del mundo se da donde haya congresos y convenciones, pero hay para todos. Igual puede ser, dependiendo de cómo se enfoque, porque muchos de los eventos que son específicos de hoteles se podrán seguir realizando en hoteles. Eventos muy grandes, congresos muy grandes, los pueden realizar en el centro de convenciones. Lógicamente los congresos grandes van a generarle ocupación a los hoteles. Los eventos nacionales, expoferias o los eventos para el consumo nacional, ahí sí no le generan directamente un ingreso a los hoteles, pero para todos hay y esperemos que se pueda llegar a promover en las diferentes áreas para que sea una distribución entre todos los sectores. Me parece que en realidad es un reto importante, es un negocio que está iniciando, es un negocio que está empezando a dar pasos y me parece una oportunidad extraordinaria para el país. Es una actividad sumamente importante en el desarrollo del turismo en el mundo. Se ha comprobado con cifras estadísticas por ICA, que es una de las actividades que genera más divisas, empleos directos e indirectos y contribuye sustancialmente al desarrollo de la industria del turismo. Ahora para la Municipalidad de San José, el compromiso es mayor, luego de concretadas una serie de ruedas de negocios con empresarios del sector turismo y agencias turoperadoras que se encargarán de promocionar internacionalmente en el turismo de convenciones a San José, la capital de Costa Rica, como destino de turismo de reuniones.